A veces el VIH nos da miedo porque lo asociamos con tabúes muy fuertes como el sexo y la muerte. Pero esa vaina la tenemos que superar juntos, Frank. Si queremos combatir el VIH, no debemos discriminar. Si un hermano sufre frente a mí, a cualquiera le puede pasar, Frank, yo no le dejaré caer. Discriminar está en panga, porque un día puede llegar que me toque sufrir. Y es el mismo trato, el que espero revivir. Imagina un mundo sin privacidad, sin bondad, donde todos tus disquepanas dicen vainas que no son verdad. Haciendo oficios de tu moralidad y sexualidad, destrozando tu pequeño muro que levantaste para aislarte de miradas. Atadas al temor que se siente a la persona enfrentada, que te limita pa' vivir la vida. Gente diciéndote por algo te pegaron el cidad. Y por si fuera poco, te lavaron el coco y te despiden del trabajo sin motivos a lo loco. La gente no quiere tocarte ni hablarte, man. Ni siquiera quieren hospitalizarte, es difícil. Y es lo que tú lo estás imaginando, imagínate lo que nos está pasando. Cero positivo, este condón te va a apoyar y al resto de mis compañeros, man. Tenemos que cambiar, esto es así. Si un hermano sufre frente a mí, a cualquiera le puede pasar, Frank, yo no le dejaré caer. Discriminar está en panga. Hoy día puede llegar que me toque su... Discriminar está en panga. Y es el mismo trato, el... Pero recibí... Mi gente, seamos más abiertos. No violemos los derechos humanos de las personas infectadas con VIH. Recuerda que le puede pasar a cualquiera. Saber está de moda, brother. Úsame. No.